En este nuevo tutorial, te enseñaré cómo cambiar el modo de zoom en Illustrator. Hey, ¿qué tal artistas del diseño? Mi nombre es Alex y Alex es de tutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo video. Cuando recibo instalo Illustrator, el zoom viene predeterminado de esta manera, que con control espacio y con el clic sostenido estoy haciendo esto. O si yo quiero otra vez venir sobre el ojo, tengo que arrastrar de esta manera. Esto, Illustrator, lo tiene llamado zoom animado. También sabemos que podemos hacer zoom de diferentes formas. Puedo venirme a la herramienta zoom, aquí uniendo también la tecla Z. Puedo venirme también a esta área de acá, haciendo por porcentajes el zoom. Parece que es complejo, pero yo requiero trabajar sobre una área específica. Otra de las opciones es hacer control más para hacer zoom in, o control menos para hacer zoom out. Pero miren el zoom que estoy haciendo. Puedo ir a la convención de teclas, control punto, y con esto, acabo la mesa de trabajo en toda la ventana. O me vengo al menú ventana, activo navegador, puedo también hacer zoom de esta manera. O por último, con Alt y la ruedita, el mouse, puedo venir y hacer zoom. Pero, ¿qué pasa cuando yo conforme con ese zoom? Puedo irme al menú edición, preferencias, generales, rendimiento, y desactivo rendimiento de GPU. Clic, y le doy clic en OK. Yo prefiero trabajar de esta forma, con control espacio, luego zoom, ya que para mí es mucho más cómoda, y simplemente, solo clic, entro al área de interés. Y de esta manera, para mí, optimizo el trabajo. Y hasta aquí, este tutorial. Muy bien, artistas, recuerda que puedes ver los próximos tutoriales escribiéndolos en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal, activando la campanita, y comparte este video con quien tú quieras. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.